Hola que tal ustedes, muy buenos días Ay Dios mío, llegamos a la a la que, a la a lo prometido hoy la red va a explicar que anda haciendo, aquí anda así si le compro blusas a mi nena mira, está bien bonita si le compro blusas a tu nena si no mentiras, hola buenos días fíjense que de parte de dos suscriptoras este se unieron y dijeron de que le buscara ropita a las niñas de doña Vicenta Huertas ah, dos fueron entonces para que no se sientan malos niños que solo van a ver que las niñas van a tener ropa, que le busquen a dos mudaditas a cada niño así como esta no está buena y es por eso ellos son bien bonitos son bonitos para saber si se van a gustar y es por eso que andamos aquí buscando ropa para poder hacer posible esto para poder hacer posible lo miren que variedad realmente hay muchas cositas de ropa esperamos encontrar algo vamos a darle vuelta como blusitas y que más tufi como blusitas mirad como que más blusitas shortcitos este calzonecías o pantalones ah de todo esto tenemos que encontrar ok porque todo todo eso se vean bonitas ah bueno bueno un saludo especialmente para y es que ahí hay bastante muchachitos son como cinco o seis vaya imaginate ajá está bonita a mí me gusta se las vamos a llevar son dos ajá esta blusita también que más fíjense que comprando esos pantaloncitos les queda si verdad pienso yo que si pero como sabes que ay mira es para la betina ah si para la betina anda anda ok entonces andamos haciendo ap ponerlas ahí si pero esta me gusta y escogé porque es de escoger ahorita ajá va mira este shortcito está bueno ¿no? de la cintura bien va pienso ay que hay un pantalón ve mmm para está como licra está bonita mira para acá mira esto ah si está bonita esa está calidad que chulo nos vamos a llevar todos gracias y que fíjense que la verdad es que aquí se encuentra buena ropa ajá y tarda bastante eso está bonito también esa blusita ap mira que linda ajá como es de chiquitita ajá que una vez no se quiere presumir ajá bueno entonces hoy decidimos venir a hacer estas comprillas no me quedan por la cintura será que no por la cintura pienso yo o bien va le vamos shortcitos es que como te digo he visto niños también ah no pero yo aquí estaba escogiendo de nenas solo para nenas si ya de ahí vamos a escoger el paloto para los chitos ah bueno si estas le quedan a las nenas pero a ver si se las ponen por muy chiquitas muy cortas porque como ves que aquí en la aldea hay mucha mucha mente cerrada pero ya viste que ahorita no cualquier niña esa blusita está bien bonita y ese vestidito pero ese vestidito no será muy muy así yo si lo vi también se ve muy muy apocado dijo entonces que más vas a comprar vamos a ver donde le conseguimos a los niños aquí hay mira hay bastante mira esta bien bonita tiene como es para niños si así muy pequeño si muy pequeño ah muy chiquito ajá muy chiquito porque las niñas ay que chulo para gemelos esta bonita ajá ese es para niños cuántos años más o menos tiene el niño tú como más grandecito que el Jordi va esta le queda al niño ajá esta le queda al niño ajá bueno bueno entonces vamos a saludar a Ingrid a su amiga esa de quién es mi amor a quién es de nena porque dos nenas sí pero de qué es de pal patrón no ah sí es de pal patrón no vas a saludar a nadie a quién a quién a la tía de verónica a la tía flor y a la tía cristela y a boli y a yoyo por eso no a la pareja cuál ah bien bien bonita ropa eso cuál mi amor es de araña ah bien que sí fíjate sí es de araña es de hombre araña mi nombre araña es de pal patrón sí sí te gusta pal patrón bye pero llévatela mira la idea de que se la pongan yo les tengo que ver que se las pongan porque nadie no les come exactamente pura lata un saludo especialmente para las muchachas que mandaron esto entonces salud tía melónica salud tía flor salud poli salud tía melónica solo eso ajá le digo salud tía flor solo eso ajá para qué en tan serio aunque hay un saludo especialmente para ellos esas flusitas tantillas que quedan no eso no le queda no va no no le queda aquí hay calzonetillas para ellos mira también tan buenas también exactamente entonces Jordi qué andas buscando algo algo así es como buscamos ropa nosotros aquí americana es la ropa que más dilata nosotros le llamamos ropa de paca va este solo le vamos a llevar ropita este así pero ya la ropa interior vamos a ir a la tienda a buscar porque la de no la daña también me encanta porque la quiero sí me encanta démosle la vuelta será que solo aquí hay vamos a ir a ver entonces sí va sí sabes qué será apá mira esa esa playera para mí ven como que fuera doctor comprala y hacer mal obras como que fuera doctor va yo dije pero quién es que está ahí si es bien feo dije oílo de veras tú si te pones ese pantalón te queda tanto de esa la cosa no me queda si te queda esa te queda mi uña bueno entonces hoy vamos a llevar la ropita interior donde no eso se le compra aparte entiendes no querés aquí no yo yo solo bueno yo también soy así cuando compro algo solo es ropa blusa faldas este blusones así pero ya la ropa interior la compro entiendo bueno entonces vamos a continuar el ratito sí vamos a ir a buscar también no tampoco vamos a enfocarle donde estemos comprándole la ropita y todo no que dónde vamos a comprarla continuamos si vas a comprar ahí vamos a comprar esta la ropita que lo prometido lo prometido deuda compro la ropa interior boxercitos para niñas entonces vamos a buscar tallitas porque brasier no no ocupan porque todavía no tienen pechitos ah va ajá vamos a ok ok ahora sí entonces así va a estar la paca de calzón eso no lo compramos allá porque sinceramente los panty las pacas no son buenas para esto no yo casi no compro este la ropa interior en el favor si compro la ropa pero no no la ropa interior mira esta cosa ok entonces aquí estamos comprando la ropa interior para las ¿qué mi amor? yo un tolo no sé porque son los machos ve pues se llevan calzoncitos y boxers calzoncitos y boxers ok entonces boxercitos ¿qué más? porque estos calzoncitos a ver si le quedarán bien le quedan eso mi amor pero vamos a llevar también porque de eso se trata lleva un parito cuidado mi amor eso no es para vos eso es solo para las mujeres como moris jajajajaja pura lata eso es para las mujeres si le queda o sea hoy vamos a vestir la ropita la y esas también son tallitas si porque ellas todavía no ocupan de si ah pa y nada las tallitas también va ya le quedó un poquito bueno entonces vamos a despedirnos vamos a continuar con otra llegando a la casa entonces cuídense mucho nos vamos a ir y vamos a continuar con otra así es la Rebe está comprando gracias a Ingrid y a su hermana así es a la hermana entre las dos hicieron la la cooperacha y su la compra y vamos a irle a entregar esto ah nos faltan otras cositas también ok hasta la próxima gracias